El IBEX 35 ha cerrado este martes con un tímido rebote del 0,68% hasta los 8.358 puntos tras el batacazo de este lunes. El resto de bolsas europeas también se han sumado al rebote de nuestro índice, que busca respetar el soporte de los 8.275 puntos. Dentro del IBEX han destacado las alzas de Fluidra, Almiral y Arcelor, entre otros. Las pocas caídas del índice han estado lideradas por Felnex, Melia y Farmamar. En Asia las bolsas también han cerrado en rojo. Allí la noticia ha sido que China ha dejado sin cambios su tipo de interés de referencia. En Estados Unidos, Wall Street también rebota con la mirada en Netflix, que publica resultados al cierre, y en el viaje espacial de Jeff Bezos.